La cuarta generación de la 8 llega con nuevo diseño, innovador funcionamiento de su pantalla táctil y un sistema de propulsión electrificado. Se convierte además en el primer automóvil del mundo desarrollado para una conducción autónoma. A partir de 2018 Audi introducirá funciones de conducción automatizada, como el aparcamiento pilotado en plazas de aparcamiento y garajes o el asistente para la conducción pilotada en atascos. El frontal ha sido rediseñado y presume de parrilla más ancha tanto en la versión estándar como en la L. Sus musculosas formas en los pasos de rueda muestran todo el poder de su tracción 4. Los llamativos grupos ópticos delanteros cuentan con iluminación láser y las luces traseras conectadas con la tecnología OLED. El habitáculo recuerda un suntuoso y amplio salón. El espacio ha crecido respecto a la generación anterior. Su estética es minimalista, eliminando los botones. Presume de pantalla táctil de más de 10 pulgadas. En su lanzamiento, el nuevo A8 ofrece dos motorizaciones, una diésel y otra gasolina, dos V6 Turbo completamente rediseñados. El TDI desarrolla 286 caballos, mientras que la versión gasolina entrega 340. Posteriormente llegarán otras dos versiones de ocho cilindros de 435 y 460 caballos, respectivamente. La culminación de la gama será el W12 de 6 litros. Los cinco motores funcionan con un alternador motor de arranque, un corazón de sistema eléctrico. Por último, se comercializará el A8L e-tron 4, un híbrido enchufable. En cuanto a innovaciones dinámicas, destacan la dirección dinámica a las cuatro ruedas y la suspensión activa. El nuevo Audi A8 y el A8L llegarán al mercado a finales del próximo otoño.